Bueno, hoy venimos a hablar de tecnología, hablar de la tecnología y todos aquí somos muy buenos usuarios tecnológicos. Todos los que estamos en este salón hemos disfrutado de este proceso, de esa tecnología como nos ha cambiado y sabemos que hoy somos otros y sabemos nosotros que el futuro será diferente con la tecnología. Pero yo no quiero hablar de nosotros, yo quiero empezar hablando de esos que están allá afuera y no tienen acceso a la tecnología. Hace unos días la UNTAC publicó un reporte sobre pobreza e internet y encontró una relación directa entre la tasa de la pobreza y la penetración de internet. Entre más internet, menos pobreza. Por eso es que hoy estamos aquí, todos, como una industria, el sector privado y el sector público. Hoy, nuestro reto como industria es que haya más internet para que en Colombia contribuyamos a reducir la pobreza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué este efecto pasa? Pues porque hay más oportunidades. Siempre, cuando uno ve, por ejemplo, a un niño de estrato 1 con acceso a internet, se da cuenta que tiene casi las mismas oportunidades de acceso a la información que tiene un niño de estrato 6. Cuando uno ve un desempleado de estrato 2 con acceso a internet, tiene los mismos mecanismos para buscar trabajo que un desempleado de estrato 6. Cuando uno ve a un campesino que tiene acceso a internet, tiene acceso a la información de los mercados, al valor de los precios de su cosecha, casi de la misma forma que Carulla o el éxito. Por eso es que existe esa correlación. ¿Y cómo, qué efecto tiene ese internet o cómo reduce la pobreza? Generando empleo. El profesor Raúl Castro en la Universidad de Colombia recientemente publicó un estudio sobre el impacto económico del internet, en donde demuestra que en Chile el aumento de 10% de la penetración de banda ancha redujo la tasa de desempleo en 2%. Y eso también lo hemos visto en países que han dado ya un primer salto tecnológico como Filipinas o India, en donde hay un multiplicador de los empleos en tecnología a los empleos en el resto de la economía. En el caso de Filipinas, cada empleo de tecnología generó entre 2 y 3 empleos en el resto de la economía y en el caso de India fue todavía más grande. Un empleo en tecnología generó 3.6 empleos en el resto de la economía. Pero el efecto de internet también va para mejorar la productividad del país y mejorar la competitividad. Un estudio reciente del Banco Mundial, que por ahí debe estar Juan, que es uno de los autores de ese estudio, dice que si aumentamos 10% la penetración de la banda ancha, eso genera un impacto en crecimiento del PIB de 1.4%. El World Economic Forum hizo este análisis de la comparación del Network Reading Index con la competitividad de los países y ustedes pueden ver ahí que hay una correlación entre esos dos. Aquí nos adelantamos un poquito esta gráfica y aquí podemos ver dónde está Colombia. Está ahí, en el lote, un poco más adelante de Perú y de México, pero mucho más atrás que Chile o que Malasia o que Corea. Y nuestro rol aquí como industria, juntos el sector privado y el sector público es que demos un gran salto y que aceleremos la penetración de internet para que este país crezca y sea más competitivo. Miren, miremos entonces rápidamente una fotografía de dónde estamos en materia tecnológica. Como todos ustedes saben, la telefonía móvil celular en Colombia es una historia de éxito. Hoy más de 93% de los colombianos cuentan con un teléfono celular en la mano. Es una historia de éxito. Y en el caso del internet, tanto fijo como móvil, estamos haciendo la tarea, estamos creciendo, no estamos dormidos, estamos avanzando. Sin embargo, cuando vemos la fotografía internacional de ese internet, pues encontramos que estamos atrás. En el caso de banda ancha fija, en Colombia hay alrededor de 4.6 millones de accesos, 4.6% de penetración, es de 4.6 por cada 100 habitantes versus un Chile que tiene 9.8. En el caso de móvil, como pueden ver allá, Chile tiene casi 6 veces lo que nosotros tenemos. Aquí vemos que en esta fotografía no estamos muy bien. Y vamos a ver entonces a esos usuarios actuales en dónde están. Esos usuarios actuales, pues están en los estratos altos. Aquí ustedes ven la penetración arriba de internet y de computadores en estratos 5 y 6. El 83% de los hogares de estratos 5 y 6 tienen internet. El 92% tienen computador. En el caso del estrato 4, el 56% de los hogares tienen internet y el 70% ya tienen computador. Yo no me preocuparía por estos clientes. Yo creo que ya están bastante bien servidos. Sin embargo, cuando vemos los estratos 1, 2 y 3, en donde está el 88% de la población colombiana, ahí encontramos que en el estrato 3, en donde hay más de 10 millones de colombianos, sólo 26 de cada 100 hogares tienen internet y sólo 47% de ellos tienen computador. En el estrato 2, sólo el 8% de los hogares tienen internet y sólo el 20% tienen computador. En un estrato en donde hay 17 millones de personas. En el estrato 1, pues el internet prácticamente no existe. En ese estrato en donde hay 12 millones de colombianos. Señores operadores, señores fabricantes de equipos, señores desarrolladores de software, su futuro está aquí, su futuro está en este mercado. Aquí están sus futuros clientes. Y eso es lo que queremos ayudarles a hacer desde el Ministerio de TIC y desde el gobierno. Cuando le preguntamos a sus usuarios de Estratos 1 y 2, en esta encuesta reciente, que por qué no tienen internet, encontramos que, bueno, la primera respuesta es que no tienen plata. Pero nos llamó mucho la atención que más del 20% dijeran que no es necesario. 20% dicen no es necesario el uso de internet. Ahora, también miramos a las empresas. Y vemos que las grandes, medianas y pequeñas empresas, pues están bien servidas por internet. Casi todos tienen internet y casos todos tienen computador. Pero cuando miramos a las microempresas, que son empresas entre 1 y 10 empleados, que son más de 1.500.000 empresas en el país, encontramos que sólo el 7% tienen internet y sólo el 13% tienen computador. Señores operadores de telecomunicaciones, señores fabricantes de computadores y de terminales, señores fabricantes de software y desarrolladores, su futuro está aquí, su crecimiento está aquí, aquí donde sólo hay 7% de penetración. Y cuando le preguntamos a esas microempresas, ¿por qué no tienen internet? Encontramos que el 60% no le encuentra la utilidad a la tecnología. El problema no es de plata, el problema no es de capacitación, el problema es que no ven la utilidad de la tecnología. Entonces, después de este análisis, encontramos que tenemos unas barreras para masificar el internet. La primera, que los ciudadanos y las microempresas no están viendo la utilidad de la tecnología, porque no hay aplicaciones suficientes para ellos. La segunda, hay un bajo poder adquisitivo, aún para nuestros ciudadanos, el servicio y los terminales y los computadores son caros. El tercero, que estamos en un hermoso país, con una complejidad geográfica, y cubrir este país con redes de telecomunicaciones no es fácil, es costoso. Y además, somos complicados, somos complicados. Los operadores quieren desarrollar infraestructura y se encuentran con normativas que los bloquean, con alcaldes que no les permite que se construyen las torres, con gente que no permite que entren a los centros comerciales, ni a las urbanizaciones, ni a los conjuntos residenciales. Y por eso hay también una complejidad administrativa para desplegar última milla. Y por último, pues tenemos restricciones de recursos. ¿Qué mejor sería para mí ser ministro de TIC, en un país como Malasia, que decide invertir 30 mil millones de dólares en desarrollo de banda ancha y de fibra óptica en el país? Desgraciadamente, tenemos recursos limitados y tenemos que ser eficientes e inteligentes en la ejecución de esos recursos. Esas son cuatro grandes barreras que tenemos. Entonces, para superar estas barreras, hoy presentamos nuestro plan Vive Digital Colombia, que busca impulsar la masificación del uso de internet para dar el salto hacia la prosperidad democrática. Lo que hemos hecho con el equipo del Ministerio y con todos los otros ministros, es tomar lo que ya venía del gobierno anterior, del plan TIC, un excelente trabajo que había hecho la administración anterior. Retomamos ese plan TIC, lo repotenciamos, lo actualizamos al uso de las nuevas tecnologías, conseguimos más recursos y construimos Vive Digital. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Ah no, me salte una ya. Lo primero es ¿Cuáles son los principios básicos de Vive Digital? Y el primero, ya lo mencionó el Presidente Santos. El mercado, hasta donde sea posible, el Estado, hasta donde sea necesario. Esto, señoras y señores, es una alianza público-privada. Este gran salto que queremos dar, no lo podemos dar solos desde el Estado. Y tampoco lo puede dar solo el sector privado. Tenemos que unir los esfuerzos de todos. Tenemos que hacer una gran alianza público-privada para dar el gran salto digital del país. El segundo principio es que, como lo dijo también el Presidente Santos, vamos a incentivar la oferta, como siempre lo ha hecho este país, de generar incentivos de política para que haya más ofertas de servicios de telecomunicaciones. Pero este plan incluye una cosa nueva. Y es que vamos a incentivar también la demanda de servicios y aplicaciones para alcanzar siempre masas críticas. Estamos en un negocio que tiene una característica maravillosa. Y son las economías de escala. tenemos que enfocarnos en generar esas masas críticas que siempre nos generan más beneficios para nuestros consumidores. El tercero, vamos a reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de infraestructura y la oferta de servicios. El cuarto principio es vamos a priorizar los recursos del Estado hacia inversiones de capital. Hoy en día los recursos del Estado una gran parte se dedican a cubrir gastos de operación de los proyectos que impulsa el gobierno. Eso no nos permite crecer. Vamos a desarrollar proyectos en los que el rol del Estado sea poner el capital necesario para que los negocios funcionen pero que no pero que nos dediquemos a invertir en esas inversiones de capital y no en los gastos operativos. Y por último para mí el más importante es que el gobierno va a dar ejemplo. Estos son los cinco principios que tenemos del plan video digital. ¿Cuáles son nuestras metas? Nuestro primer objetivo hoy en día tenemos 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha. En el 2014 vamos a tener 8.8 millones de conexiones a internet de banda ancha. En los próximos cuatro años vamos a hacer cuatro veces todo lo que hemos hecho en los últimos 15 años. Hay algunos analistas con los que he hablado que dicen que en Colombia solo vamos a llegar en el 2014 a cuatro millones. Algunas de las empresas con las que hablamos en la construcción de estas ideas del plan dijeron que íbamos a llegar a cinco. No. Nosotros en el gobierno sabemos que vamos a superar esa meta de 8.8 millones de conexiones a internet porque todos los esfuerzos del gobierno todo nuestro talento va a estar enfocado en que lleguemos a esa meta de 8.8 millones de conexiones a internet. Es un gran salto. Es un gran reto pero estoy seguro que si unimos los esfuerzos de ustedes en el sector privado con los nuestros en el sector público lo haremos. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a pasar hoy en día del 27% de los hogares y acuérdense de la gráfica anterior que estos hogares están en estratos 4, 5 y 6 vamos a pasar al 50% de los hogares porque ese crecimiento va a estar en estratos 1, 2 y 3 y también vamos a pasar del 7% de penetración en las microempresas al 50% un gran reto que tenemos pero tenemos que darle tecnología a las microempresas que son las que generan empleo en el país y que son el motor económico del país asimismo hoy vamos a pasar de cerca de 200 municipios que hoy en día están conectados a través de redes de fibra óptica vamos a dar un gran salto para llegar a 700 municipios conectados a las verdaderas autopistas de la información a través de redes de fibra óptica son objetivos son muy claros son objetivos muy ambiciosos lo repito vamos a pasar de 2.2 millones de accesos a 8.8 millones vamos a multiplicar el número de accesos por 4 vamos a pasar del 27% de los hogares a 50% de los hogares vamos a pasar del 7% de las microempresas al 50% de las microempresas y vamos a pasar de 200 municipios conectados con fibra óptica a 700 y esto lo haremos otra vez con el esfuerzo de todos nosotros de toda la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer incentivando el crecimiento del ecosistema digital colombiano ¿en qué consiste ese ecosistema digital? en unas piezas que interactúan unas con otras y generan un crecimiento de la industria la primera pieza es infraestructura las redes de telecomunicaciones tenemos que incentivar en que haya más inversión en redes en telecomunicaciones en este país sobre esas redes que proveen la conectividad digital se montan los servicios los servicios de telecomunicaciones entonces por ejemplo la infraestructura puede ser la red de fibra óptica el servicio es internet o la infraestructura pueden ser las torres celulares y el servicio la telefonía móvil celular el tercer elemento de este ecosistema son las aplicaciones que se montan sobre esos servicios son aplicaciones por ejemplo en el caso de internet la aplicación puede ser facebook o en el caso de la telefonía móvil celular la aplicación es banca móvil el cuarto elemento y muy importante son los usuarios pero los usuarios de hoy en día en esta revolución de la sociedad de la información no son los mismos de los 90 o de los 80 son usuarios activos son usuarios que generan contenidos son usuarios que generan aplicaciones son usuarios muy activos y lo que queremos aquí ¿qué es? que haya más infraestructura para que haya más servicios y que haya más aplicaciones si el usuario encuentra que hay aplicaciones va a demandar más servicios y si va a demandar más servicios va a demandar más infraestructura y así y si hay más infraestructura habrá más economías de escala y el precio unitario se va a reducir y con menores precios vamos a tener más servicios y más usuarios y lo que hacemos es incentivar este círculo virtuoso del ecosistema digital veamos entonces las ideas que tenemos de cómo incentivar la oferta de servicios de telecomunicaciones y también la demanda por esos servicios de tecnología y servicios digitales la demanda es fundamental tenemos que por un lado con la oferta llevarle la sociedad de la información al consumidor tenemos que asegurarnos que haya más servicios y más infraestructura que esa sociedad de la información se acerque al consumidor pero también tenemos que hacer que ese consumidor se acerque a la sociedad de la información a través de la capacitación del uso y sobre todo de que le encuentre utilidad por eso vamos a incentivar tanto la oferta como la demanda de los servicios digitales empecemos entonces a ver cómo vamos a incentivar el desarrollo de infraestructura y el primer tema que nos preocupa es la conectividad internacional hoy en día Colombia está bien conectado hay cinco cables submarinos conectados al país pero vemos que el tráfico está creciendo hoy en día crece más del 60% pero cuando vemos países que ya han dado un salto y han desplegado sus redes de 3G y de 4G el tráfico se dispara nuestras cuentas dan que si no hacemos nada dentro de dos años o dos años y medio tendremos un corte de internet porque no tendremos conectividad internacional suficiente como nos pasó ya que en Colombia hace un par de años tenemos que preocuparnos por este tema adicionalmente pues el tráfico va a Estados Unidos cuando podría estar aquí la probabilidad de que cuando ustedes le manden un email a su vecino ese email vaya a Estados Unidos y vuelva es muy alta las páginas más visitadas por los colombianos están alojadas en servidores en Estados Unidos y eso hace que dependamos muchísimo de esa conectividad internacional ¿qué proponemos? incentivar a los operadores privados a la inversión privada para que mejore la conectividad colombiana y en el caso de los contenidos vamos a promover el desarrollo de infraestructuras de hosting en Colombia que permitan que esas páginas colombianas estén alojadas en Colombia que las páginas del gobierno estén alojadas en Colombia que las páginas que más usamos los colombianos estén aquí y no tengamos que ir hasta Estados Unidos por esos contenidos y volver y además vamos a promover el desarrollo de content distribution networks para que esos grandes proveedores de contenidos los Google los YouTube tengan servidores espejos en Colombia y evitemos el uso de las redes internacionales como ya les decía antes en Colombia solo cerca de 200 municipios tienen una verdadera autopista de la información a través de redes de fibra óptica tenemos que ampliar esta cobertura tenemos que llegar al menos a 700 municipios con esas verdaderas autopistas de la información con esas redes de fibra óptica en los próximos meses abriremos una licitación nacional para asignar recursos para incentivar al sector privado para llegar a esos 700 municipios con esas redes de fibra óptica invertiremos más de 200 millones de dólares en este proyecto para que todos contemos o al menos esos 700 municipios cuenten con una verdadera infraestructura para el reto que nos está planteando la sociedad de la información pero la autopista que llega a ese municipio no es suficiente tenemos que asegurarnos que esa autopista en cada municipio se convierte en avenidas y en calles que llegan a cada casa a cada consumidor a cada escuela y para eso primero vamos a promover que esa llegada de último kilómetro ese último pedazo sea a través de infraestructura en ámbrica a través de las redes móviles y por eso vamos a asignar más frecuencias antes de que termine este año vamos a empezar el proceso de asignación de frecuencias de 1.9 el próximo año lo vamos a hacer con más frecuencias de 2.5 y 1.7 y antes de que termine el gobierno esperamos estar entregando las frecuencias del dividendo digital de 700 MHz que son unas frecuencias fabulosas para la cobertura rural de internet vamos a darle herramientas al sector privado para que construya esa infraestructura y lleguen a cada uno de los hogares colombianos a esas pymes de que estamos hablando a esos usuarios de estratos 1, 2 y 3 y también lo vamos a hacer incentivando a los operadores fijos a que desplieguen su infraestructura vamos a trabajar para ajustar las normas que permitan que haya un rápido despliegue y un uso óptimo de la infraestructura actual vamos también a trabajar de la mano con el ministerio de vivienda para definir estándares en las viviendas en la construcción para estándares de telecomunicaciones como existen hoy en día para el sector eléctrico y que eliminemos las barreras de competencia que hoy existen en el acceso sobre todo a propiedades horizontales o conjuntos residenciales o conjuntos comerciales adicionalmente en temas de infraestructura vamos a trabajar muy de cerca con la Comisión Nacional de Televisión los comisionados están aquí y sé que están muy comprometidos con este proyecto hoy en día más del 8% de los colombianos no reciben la señal de televisión aquí todos disfrutamos del iPad y de los smartphones y de los tablets pero más del 8% de los colombianos allá afuera ni siquiera reciben una señal de televisión analógica ni siquiera en blanco y negro en este gobierno y con la Comisión Nacional de Televisión vamos de una vez por todas a eliminar esa gran barrera vamos a hacer que el 100% de los colombianos reciban la señal de televisión analógica y también vamos a trabajar con los operadores públicos de televisión y con la Comisión Nacional de Televisión para que Colombia se convierta en modelo ejemplar en América Latina del uso de la televisión digital terrestre en conclusión en materia de infraestructura para lograr dar ese gran salto y llegar a esos 8.8 millones de conexiones vamos a mejorar las conexiones internacionales vamos a mejorar la cobertura de la Red Nacional de Fibra Óptica vamos a promocionar el desarrollo de Internet Móvil vamos a promocionar el desarrollo de la infraestructura fija y vamos a a desplegar las redes de televisión digital y llegar a todos los colombianos con televisión analógica veamos entonces lo que vamos a hacer para promocionar los servicios una primera barrera que tienen los servicios son los terminales los terminales de Internet y no quiero llamarlos computadores porque es un negocio que está cambiando muy rápidamente en el pasado eran computadores hoy en día ya son tablets o smartphones no sé la industria que va a producir en dos años por eso lo vamos a llamar terminales de Internet de banda ancha y hoy en día ¿qué pasa? pues hay un bajo uso y apropiación por parte de esos usuarios de estratos 1, 2 y 3 como vimos antes y hay un bajo poder adquisitivo ¿qué iniciativas estamos planteando? la primera reducir aranceles para que los costos bajen y ya estamos trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio en los mecanismos para reducir esos aranceles y segundo muy importante es flexibilizar el acceso al crédito para esos terminales y ya estamos trabajando con la banca multilateral para ver cómo respaldamos garantías para la masificación de esos terminales en el país y también queremos motivar a los operadores de telecomunicaciones para que el servicio de Internet incluya el computador vamos a modificar el marco regulatorio para que los los contratos de prestación de servicios se puedan alargar y se apoye y de esa forma se incluye el computador en la prestación de ese servicio hoy en día los servicios de Internet pagan el 16% de IVA y hoy en día este año en 2010 el fondo de TIC va a gastar más de 170 mil millones de pesos repito 170 mil millones de pesos en subsidios de telefonía fija de estratos 1 y 2 es hoy en día en este mundo de la sociedad de la información en este mundo digital es totalmente absurdo subsidiar telefonía fija hoy en día en este mundo en donde ese consumo básico de subsistencia al que se refiere la ley no debe ser de voz sino del Internet tenemos que tomar esos recursos para subsidiar Internet en estratos 1 y 2 y adicionalmente ah bueno y respecto al IVA pues estamos evaluando aquí con el ministro Echeverry cómo hacemos para reducir el IVA al servicio de Internet y estoy seguro que pronto tendremos muy buenas noticias en un proyecto de ley al Congreso yo creo que en el tema del IVA hemos demostrado que hay una historia de éxito en el tema del IVA hemos demostrado que el haberle eliminado el IVA a los computadores es una historia de éxito y lo que estamos haciendo es tomando ese modelo y pasarlo al servicio de Internet y por último en Colombia no tenemos un marco regulatorio convergente como ustedes saben el cable de fibra óptica que llega a un hogar lo regulan dos marcos diferentes esa autopista de la información está regulada para unos camiones por un ente y para el resto de carros por el otro y lo que está pasando es que los carros se chocan y necesitamos un régimen único que promueva el desarrollo de esa infraestructura como ya lo han hecho muchos países y es por eso que el gobierno nacional en la primera semana desde nuestro trabajo presentamos un proyecto de reforma a la constitución para eliminar el rango constitucional de la Comisión Nacional de Televisión y crear un régimen regulatorio de convergencia que se ajuste a las nuevas realidades tecnológicas del país entonces en cuanto a servicios lo que vamos a hacer es promover la masificación de terminales reducir el IVA reducir la carga impositiva y enfocar los subsidios y fomentar la creación de un régimen regulatorio convergente veamos en temas de aplicaciones lo que vamos a hacer y lo primero como dice nuestro principio es dar ejemplo el gobierno tiene que dar ejemplo en el desarrollo de aplicaciones y el principal ejemplo es gobierno en línea y gobierno en línea hasta ahora también es una historia de éxito Colombia es el país número uno en América Latina en gobierno en línea hoy en día todos nosotros podemos hacer más de 550 trámites online y tenemos que acelerar para eso hoy en día el gobierno central ha avanzado muchísimo estas son las cinco fases de gobierno en línea no las voy a explicar si alguien quiere conocer más de gobierno en línea vayan a nuestra página web pero quiero sencillamente mostrarles que el gobierno central ha avanzado pero los entes territoriales las gobernaciones y los municipios están atrás y tenemos que ayudarlos a que aceleren el paso en la implementación de gobierno en línea y para eso vamos a duplicar el presupuesto de gobierno en línea a partir del próximo año entendemos muchísimas iniciativas el presidente el presidente Santos mencionó la urna de cristal que es un mecanismo nuevo de participación democrática estamos trabajando con el congreso para que el congreso mejore su interacción con los ciudadanos a través de un congreso en línea vamos a promocionar el desarrollo del teletrabajo en las instituciones del estado para que la gente no se enfrente a los trancones todos los días y no tenga la posibilidad de trabajar desde su casa vamos a como dijo el presidente a eliminar el papel en la administración central y vamos a apoyar a las notarías en su proyecto de transformar las notarías actuales de papel a notarías sin papel y que operen totalmente en línea y estamos trabajando también con la Contraloría y con la Procuraduría para que todas las quejas de los usuarios de los colombianos sobre sobre el control del estado también se hagan en línea y seguiremos dando ejemplo y por eso es que hoy en día hoy aquí están con nosotros los ministros que les van a mostrar más adelante cómo ellos van a contribuir a que haya más aplicaciones ahora que me pasé todos ellos van a mostrar cómo cada uno de sus industrias va a aportar cada uno de sus sectores va a aportar para que haya más aplicaciones y los colombianos contemos con un estado más eficiente y con una interacción entre el ciudadano y el estado mucho más transparente y eficiente pero cuando nos fuimos a ver a buscar esa maquinita que hace las aplicaciones en el país cuando nos fuimos a ver a esa industria de TI y a esa industria de software en el país que es la responsable porque se construyen esas aplicaciones nos encontramos que aquí tenemos un problema y probablemente es el problema más grande que tenemos en la industria la industria del software es pequeña está fragmentada no es especializada y es muy poco rentable tenemos un problema muy grande en la industria del software en el país el talento a la gente ya no le interesa estudiar en generar sistemas o ser técnico en sistemas o en telecomunicaciones y ustedes ven en esta gráfica y el crecimiento promedio de los últimos 10 años de esos países vemos que en Colombia no crece inclusive hay años en los cuales hemos caído 10% en la producción de talento en tecnologías de la información es un gran problema y cuando nos reunimos con la industria de software con esa industria fragmentada todo en varios sitios del país ellos no se sienten representados no se sienten que haya un ministerio que los apoye yo quiero decirle a esa industria del software que el ministerio TIC es su ministerio y quiero decirle en la industria que vamos a trabajar porque la industria del software colombiana se convierte en una industria de clase mundial adicionalmente vamos en el corto plazo a incentivar que surjan aplicaciones muy importantes porque como vimos anteriormente hay baja oferta de aplicaciones y lo que vamos a hacer ya o ya lo estamos haciendo es la creación de fondos público privados para el desarrollo de esas aplicaciones ¿de cuáles aplicaciones? aplicaciones sobre tecnologías móviles fundamentales el 93% de los colombianos tienen un teléfono celular en la mano la oportunidad está ahí que ese celular se convierta en algo más que un aparato para hablar por teléfono que se convierta en un banco que se convierta en una herramienta educativa que se convierta en una herramienta para hacer transacciones comerciales la segunda desarrollar aplicaciones para pymes y la tercera desarrollar aplicaciones para televisión digital hemos hecho la propuesta de crear fondos público privados para el incentivo de esas aplicaciones y yo quiero anunciar hoy que el primer fondo que vamos a crear va a tener un aporte del estado de 15 millones de dólares este año y 15 el próximo año 30 millones de dólares y ayer Telefónica nos ha confirmado que hace el matching uno a uno de esa inversión ya tenemos 60 millones de dólares ya tenemos además intención de otros operadores como América Móvil también de sumarse y estamos invitando absolutamente a todas las empresas para que se unan en esta iniciativa queremos que Colombia sea el hub del desarrollo de aplicaciones móviles y con este mecanismo del impulso de fondos lo vamos a lograr y esta es una muestra clara de que actuamos conjuntamente el sector público y el sector privado adicionalmente vamos a trabajar en la promoción de una industria que está creciendo muchísimo en el mundo y en la industria de los contenidos digitales de la animación del cine digital y vamos también a trabajar muy de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio para hacer que esa industria de contenidos digitales también sea una industria de clase mundial bueno y por último vamos a ver a los usuarios unos usuarios que necesitan apropiarse de la tecnología usar la tecnología y para promover ese uso sobre todo en estratos 1, 2 y 3 vamos a crear 800 tecnocentros en el país sitios en los cuales la gente va a poder ir a capacitarse a entrenarse apropiarse de esa tecnología y van a estar operados por empresas privadas y en coordinación con las alcaldías y los departamentos adicionalmente vamos a promover muchísima capacitación en uso en uso de tecnología y ya la Ministra de Educación nos va a contar un poco todos sus programas de capacitación y también vamos a ver lo que va a hacer el SENA en materia de capacitación de nuestra gente y de las pymes en el uso de la tecnología esto es adicionalmente vamos a trabajar de la mano con los operadores en una cosa muy importante cuando empecé a trabajar en este ministerio no hay reunión social no hay familiar al que me encuentre o amigo que se esté quejando por la calidad de la prestación de los servicios a pesar de los grandes esfuerzos de la industria a pesar de los grandes esfuerzos de los operadores hoy en día hay insatisfacción en nuestros clientes por la calidad de la prestación de esos servicios vamos a trabajar de la mano con los operadores para que haya un nuevo régimen de protección al consumidor que esté adecuado a estas nuevas tecnologías y que haga que esos 8.8 millones de conexiones a internet que van a tener a todos los usuarios colombianos ahí haga que esos usuarios estén contentos con el servicio vamos a hacer un nuevo régimen de la mano con los operadores para que el usuario le hable de tú a tú al operador que haya una relación transparente en esa relación entre el operador y el usuario entonces en conclusión esto es todo lo que vamos a hacer vamos a incentivar ese ecosistema digital ese ecosistema que nos va a permitir llegar a 8.8 millones de conexiones de banda ancha al 50% de los hogares al 50% de las pymes y a 700 municipios con la autopista de la información de banda ancha de la información de la información está100 y ¿no? Gracias.